Un operativo sorpresa como parte de las acciones de combate a la corrupción en los centros penitenciarios realizaron elementos federales y estatales en el Centro de Readaptación Social Nº 1 de Hermosillo durante la madrugada de este jueves. Alrededor de las 005 horas, 600 elementos federales y 200 estatales llegaron al Cerezo 1 para sacar de sus celdas a los internos y realizar las revisiones en las que encontraron armas hechizas de las denominadas puntas pastillas, restos de marihuana, equipos de audio y video, videojuegos, entre otros. Los elementos utilizaron tecnología de punta como un sonar que detecta todo tipo de material enterrado el mismo que hace apenas unos meses se utilizó para descubrir un arsenal en un penal de Ciudad Juárez. Entre las acciones se llevó a cabo la destrucción de áreas de construcción irregulares que eran habitadas por algunos presos. El operativo fue coordinado por la dirección del Sistema Estatal Penitenciario y la Policía Federal. El gobierno del estado continuará y reforzará las acciones de combate a la corrupción dentro de los penales, así como a todo tipo de actos que afecte la rehabilitación de los internos y la seguridad de los mismos. ¡Adiós!